Ahí te van las 6 cosas que necesitas saber para visitar un safari por primera vez. Primero que nada, no creas que es coincidencia que todo mundo se viste de los mismos colores. Esto es para reflejar la luz y para camuflajearte, así que te recomiendo que te vistas ad hoc para tu viaje. Número 2. Seguramente vas a ver muchos animales de cerca, pero es importante que seas respetuosa y no grites porque los puedes alterar y asustar y le arruineas la experiencia a alguien más que sí se está comportando adecuadamente. Número 3. Si no te gusta despertarte temprano, este no es el viaje para ti, porque casi diario te despertas muy temprano y estás muchas horas en el coche. Así que es importante que lo tomes a consideración para tu viaje. Número 4. Depende de la temporada que vayas los tipos de animales que vas a ver, si vas en época de inmigración o no, así que investiga desde antes para que sepas qué esperas. Número 5. Si te da miedo volar, no te recomiendo este viaje ya que la mayoría de los traslados son en avionetita pequeña. Y número 6. Muchos animales los vas a ver de lejos, así que es importante que lleves unos binoculares o un buen lente de cámara. Casi todos los tours lo incluyen, pero chécalo desde antes. Comenta abajo qué otro consejo crees que me faltó.